Más en cinco botellas que él se está buscando todo y la voz de que el josea se regó. Él quería estar callado pero le impresionó y ya no puede negar que le gustó. Pile mujeres de sacato, pile chapi, pero en la casa hay una mami que lo tiene happy. Por más que hace ya que mande, ella controla ahí, él tapa ella y su dinero poder conseguir. Está de suerte, da más vueltas que la nazca, el dinero está lloviendo dentro y fuera de su casa. Tu chorita al día, ella sabe lo que pasa, callaíta, está fronteando con cartera grasa. Él siente así que al lado le sobran las marcas, también carro del año que ha pasado por la plaza. Mientras más sube, más llegan las amenazas y las redes sociales que lo tienen en braza. Su mujer fronteando, él lo tiene caliente. Hace rato le dijeron, pero él no ten gente. Dice que nunca ha caído, no tiene pediente. Que todo el mundo es envidioso, él no le da mente. Porque él es el capito. El que tiene la paca, el jefecito. Que explota VIP, champaña, pico. El capito. Dice si lo están buscando, eso es un mito. El controla la calle, él es el tipo. Está caliente en la calle, pero es parte del proceso. Ella llama con pruebas que le sube el peso. Un hijo en el camino, no quiere terminar preso. Ella está muy metido arriba, le negaron eso. Quitáselo es opción, pero él ya lo sabía. La movie de acción y con la policía. Vive chivo con todo el mundo, en nadie confía. En su casa está viviendo una guerra fría. Le cayó la policía como una mujer paría. No valen a Zabache ni a Ave María. Quillao con su lacillo, te lo decía. Si seguía fronteando, me llegarían. Ahora está preso, toma del proceso. Y dicen que en la calle ella ya ha dado beso. Ya no valen los rezos, le rey taja que mate. La reina tiene un caballo que la rescate. Conocen desde joven, se pregunta cómo fue. Y la gracia que ella no responde a la cole. Todos esos amigos que tenían, no les quiere responder. Los que brotaban botella, nadie lo ve. Porque él es el capito. El que tiene la paca, el jefecito. Que explota VIP champaña pico. El capito. Dice si lo están buscando, eso es un mito. El control a la calle, él es el tipo. This flow. This flow right here. Flow de calle. FTC Music. O me. Chappie Boys. Yeah. Música. 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 Gracias.